muy buenos días mis amigos de youtube reapareciendo otra vez no a oringa estamos en en una época de sembrar las pitajayas bueno aquí tengo algunas de muestra al fondo están hermosísimas las pitajayas justamente esta mañana quería hablarles amigos sobre los postes de concreto y como tutorado ya hemos estado trabajando nosotros con postes de concreto entonces éstas se han diseñado justamente como postes de concreto para pitajayas netamente para pitajayas tienen las medidas de dos metros y todo eso a este lado ahí las los postes de concreto justamente estoy trasladando y comentarles qué pues estos se han diseñado el proveedor ya lo diseñó justamente para las pitajayas por eso es que ahora voy a mostrar algo de este poste de concreto y también les daría el contacto del señor que está construyendo estos estos postes el costo es de 70 bolivianos por poste él me estaba explicando que tiene dos diferentes versiones no como el poste más más fortificado sería el más fuerte o el más aguantador que cuesta 100 bolivianos que lleva más fierros no más fierros al centro esta lleva cuatro fierritos y lo más interesante de este poste es que pues a ver vamos a dar detalles bueno amigos también quiero mostrarles ese panorama no estos este año van a producir si se le está ayudando ya bastante son diferentes variedades de mi campo de prueba entonces este año ya va tiene que producir son estos son los más bebecitos que había sembrado casi al último tienen estas como diez meses ya los otros ya están año y cuatro meses pero este año todas producen todas tienen que producir sólo que hay que inducir a la producción verdad así que estamos trabajando en ello voy a mostrarles los postes hitos de concreto es que hemos hecho diseñar no con él con el señor que diseña llevan dos huecos que se va a cruzar un fieso miden 2002 metros así que amigos pueden aprovechar está la venta a 70 bolivianos estos postes hitos y el más reforzado a 100 bolivianos eso ya es depende del del que lo va a sembrar allí uno bajando al suelo y también voy a estar mostrando el sembradío con este tipo de postes muchas gracias bueno mis amigos como les comentaba este poste de especiales diseñado para para pitajayas no tiene un espesor especificado un espesor buenísimo pues no 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 nos vamos a arrepentir ya nosotros hemos sembrado en postes de en billetas no entonces pues no se nos complica con mantener estos orificios no tengo quien me ayude para levantarlos ya lleva el orificio para un fieso el orificio por este lado en donde se va a cruzar los los fiestos y ahí nomás se le va a guiar la plataforma para que se soporten los esquejes entonces pues amigos míos si desean pedir estos postes comprarlos ahí estoy llevando bastantes ya tras transporte un tanto ahí estoy descargando uno tiene dos metros y dos metros vamos a estar mostrando también el modelo de sembradío el modelo de esa yo no tengo con esos justamente recién el señor que ha diseñado sus moldes para este tipo de concreto justamente hoy me los está entregando él también es un es mi hermano es mi hermano menor así que él me diseñó pues hay a la venta si estas están 70 bolivianos la calidad del poste en sí por la calidad de poste porque le hice hacer como una especie de encargo yo pero él me dijo que puede venderlo también 70 bolivianos y el más reforzado sería otro 100 bolivianos entonces voy a mostrar también el más reforzado no uno de estos días yo estoy llevando bastantes postes eso es el grosor de los postes no así que mis amigos no quiero dejar pasar desapercibido vamos a estar con la intro de las pitahayas voy a estar mostrando los nuevos sembradíos que se hizo y mil disculpas por lo que ya no puse vídeos estuve trabajando en sembrar estamos usando fertilizantes naturales también voy a estar comentando por eso están así de hermosas mis pitahayas hoy en día pese que son bebés aún todavía pero voy a estar explicando el tema de fertilizantes desde el sustrato no desde el sustrato hoy en día estamos trabajando con biofertilizantes naturales por si acaso no estamos echándole nada químico no estamos usando cuidado que le echen uria no le vayan a echar uria son naturales estamos hablando de diatomeas bacter green y algunas otras algunos otros componentes no y vamos a trabajar desde el sustrato estamos trabajándole desde el sustrato ahí están unos unos hermosos esquejes mira de grosores nada que envidiar a otros países en españa mostraban muchos sus productos sus esquejotes así que yo decidí ayudarlos con biofertilizantes y voy a estar hablando también acerca de los biofertilizantes este año se va se va a producir ya estos estas pitajayas hay hermosas pitajayas en el anterior vídeo estuve mostrando lo que habíamos adquirido del brasil estuvieron a la venta ya me quedan pocos y están los míos así están evolucionando muchas gracias muy amable felicitarlos como siempre y va a haber bastante material